¿Os gusta Big Bang Theory? A mí sí, me encanta. Y además estamos con muy, muy, muy buenas noticias hoy en Extra para los fans. De hecho, Carmen Coraccini es muy fan también, ella lo sigue siempre. Desde hace mucho tiempo os va a sorprender este 2017 la cantidad de años que lleva la serie, ¿verdad, Carmen? Diez años, diez años, sí. Y hoy no voy a hablar de cine, voy a hablar de series, porque la verdad es que esta serie es como una película enorme, porque, bueno, tiene unas tramas brutales, todo el mundo la conocéis. Es Big Bang Theory y renueva otras dos temporadas, o sea que tendremos estos frikis tan mediáticos por lo menos hasta 2019 y atentos porque además cada capítulo cuesta unos 10 millones de dólares, que no es moco de pavo y hay que tener en cuenta que prácticamente sus actores principales cobran un millón cada uno, o sea que diez millones están bastante justificados. Aunque muchos recordarán también la polémica de las mujeres, que parece que no cobran lo mismo y muchos actores han querido rebajarse un poquito el caché para que ellas puedan cobrar pues un salario, por lo menos parecido, que por lo menos llegue a ese millón. Bueno, además no es la única noticia porque tendremos un spin-off de su gran protagonista. Esa brutal inteligencia y todos esos problemas que tiene para socializar, muchos le catalogan de Asperger, son pues las cualidades que hacen de Sheldon Cooper, ser el actor, pues, actor, no, bueno, el personaje, uno de los más favoritos de las series de los últimos años. Pero quizás muchos no estéis acostumbrados, ¿no?, a escucharle así en inglés. Probablemente estemos más acostumbrados a escucharle así. Hola, hombre más rápido del mundo. ¿Quieres verme leer tu cómic enterito? ¿Quieres verlo otra vez? Aquí pasa algo. ¿De qué hablas? No estoy seguro. No parece mi sitio. No sé de qué estás hablando. Ah, eso, Penny lo hizo. Pues... no estamos solos. Ya lo he visto, ya. Ha parecido como por arte de magia, ¿no? Sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Ese final me ha encantado. ¡Oh! Tenemos a Sheldon, de verdad, Fernando Cabreras. Bueno, bueno, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Oye, qué maravilla verte aquí cerca, ¿eh? Ya lo estábamos hablando antes, que qué maravilloso es ver a alguien hacer su trabajo y que sorprenda tanto siempre que lo hace por tenerlo tan interiorizado. Tu voz, ¿no? Es como que nos acompaña. Y ahora te tenemos aquí, yo estoy flipando. Hombre, la voz de Sheldon es un poquito peculiar, que es la que uso yo para mi vida diaria. No, no. Todo hay que decirlo. También es verdad. Bueno, encantadísimos de tenerte aquí. Estarás contento también porque renueva temporada, significa más trabajo y además el spin-off de Sheldon. Bueno, el spin-off no sabía si... yo hasta hace poco no sabía si me iba a tocar algo. Luego he oído decir que por lo visto lo va a narrar él, Jim Parson. Y... Supongo que lo haré yo. Digo yo, la voz está interiorizada. Lo decía Carmen 10 años y cambian ahora después de 10 años la voz seguro que es raro, ¿no? Digo yo. Sí. No sé. Bueno, en tu caso hay un registro bastante amplio, ahora hablaremos de ello, pero Big Bang Theory no está siendo noticia solamente por su renovación o por el spin-off, también está siendo noticia por una huelga en concreto vuestra de actores de doblaje que está copando además los titulares ahora mismo en prácticamente todos los medios de comunicación. No sé qué nos puedes decir al respecto. Bueno, los actores de doblaje de Madrid hemos decidido hacer una huelga porque nuestra profesión se está rigiendo por el mismo convenio desde el año 93, tanto a efectos en términos normativos como en términos económicos. Y hombre, es un convenio del siglo pasado, de hace 25 años, de un cuarto de siglo y ya va siendo... Ha llovido. Ha llovido muchísimo y ya va siendo hora de renovarlo. Y simplemente reivindicamos unas mejoras, tanto de normativa, los medios audiovisuales han cambiado muchísimo en todos los sentidos. Ahora hay unas plataformas que antes no existían, hay un montón de historias que antes no existían y todo eso tiene que contemplarse, tiene que mejorarse y las condiciones económicas desde luego también. Además decimos que es un trabajo bastante duro, yo no sabía hasta qué punto, porque ¿cuánto se tarda en, por ejemplo, doblar un capítulo? Me parece que os llega el guión muy cerquita de la fecha de emisión. Sí, ahora además se pide muchísima inmediatez, hay una demanda del público que quiere las series prácticamente a la vez que el estreno de su país de origen, en este caso de Estados Unidos. Eso conlleva... Entonces eso conlleva un trabajo express brutal, llega el material, hay que traducirlo, hay que ajustarlo al movimiento de la boca, llega a la sala, hay que convocar a los actores, los actores tenemos que ir a la sala y ponernos a ello, para luego emitirla el día siguiente o dos días después, ¿no? Es un trabajo... No nos podéis poner malos ese día, que si no va a salir... No nos podemos poner malos y bueno, ya ha habido casos... Lo de los labios, claro, obviamente no va a coincidir exactamente, pero hay muchas frases que tendrán que acortarse, palabras que tienen que convertirse en otras... Claro, hay que eso es un ajuste y una adaptación que se hace a nuestro idioma, ¿no? O sea, según el movimiento de los labios, pues se buscan sinónimos, se buscan otras maneras de decir la misma frase para que concuerde lo más posible con el movimiento de los labios, y para hacernos una idea, en tiempo real, ¿cuántos, por ejemplo, puedes tardar tú en doblar un capítulo de Big Bang Theory? Una mañana. Una mañanita nada más. Un capítulo... Big Bang, concretamente, que son capítulos de 20 minutos, se hacen una mañana, luego hay otras series de 50 minutos, de 55 minutos, que ya se puede tardar a lo mejor mañana tarde y mañana, o dos mañanas y dos tardes, y depende, también depende del tipo de serie, de cuántos personajes hay, si tienen muchos diálogos o pocos, claro. De las apariciones del personaje. Básicamente dependemos de los diálogos, nosotros, lo que tardamos nosotros en hacer el trabajo es, dependiendo de la cantidad de diálogos que haya, claro. Oye, estarás harto que te pidan, hazme a no sé quién, hazme a... Sí, ¿no? Sí, de vez en cuando me llega alguna petición de ese estilo. Bueno, tengo por aquí la chuleta, porque la verdad es que resumir todo lo que has doblado es humanamente imposible, porque he visto que hay un mogollón de cosas. X-Men, American Beauty, Natura's Bear Harbour, Caspian de Narnia, El Príncipe Caspian, Harry Potter, Los Increíbles y otros mil millones de series. Y también ha sido el... Sí. Sí, aquí el cocinero en prácticas de Ratatouille. Linguini, sí. Ah, Linguini, yo he dicho espagueti. Espagueti, Linguini. Linguini, macarrón. Linguini, más o menos es lo mismo. Kyle XI, que fue uno de mis primeros personajes protagonistas. ¿Le coges cariño a los personajes una vez que lo hacen mucho tiempo? Hombre. O sea, es trabajo, pero se le coge cariño, ¿no? Sí, sobre todo cuando... A Sheldon, cuando le tengas cariño... Sí, a Sheldon, básicamente. Sobre todo cuando lo haces en una serie y esa serie la renuevan y estás años y años y años haciéndolo, ¿no? ¿Y a él lo conoces? ¿Llegas a coincidir con el elenco real, los dobladores de los países? ¿Tenéis alguna vez algún evento? En este caso, yo no he coincidido ni con él ni con ningún actor que yo haya doblado. Pero compañeros míos sí han coincidido alguna vez con alguno de sus personajes doblados. Oye, ¿y en cuanto al registro? Porque te estamos viendo doblar a personajes de animación, doblar, luego veremos a personajes de ficción. Imagino que dibujos animados tiene que ser bastante más difícil modular la voz, no sé. Es que ten en cuenta que de doblaje, por ejemplo, no tengo ni idea. O sea, no sé ni cómo se pone uno a doblar. Los dibujos animados, antes se decía que te permitían una mayor creatividad, ¿no? Porque al fin y al cabo el dibujo es un ente plano y tú le das la vida con la voz. Lo que pasa es que ahora mismo con la técnica que hay, con las animaciones 3D, que hay veces que prácticamente los dibujos son como personajes reales, ¿no? Entonces esa diferencia que había antes ya no se marca tanto. Pero sí es verdad, en otro tipo de dibujos más clásicos, más los dibujos de toda la vida, sí que se nos permite un poquito más de jugar y de poner un poquito más de nuestra parte, ¿no? Yo quiero que escuchemos otro de tus doblajes porque a muchos de nosotros nos suena. Eres tú, eres Cris. Eres Cris también. Oye, ¿cómo se vive en el fondo, en el anonimato, pero siendo tan reconocido por todo el mundo? Por España, en este caso. Con mi profesión pasa una paradoja que es real y es así. O sea, somos unos profesionales que estamos las 24 horas en el oído de todo el mundo porque no solamente estamos en series y en películas, estamos en cuñas de radio, en spots de televisión, en promos de canales de televisión, en la gasolinera, en el surtidor de la gasolinera, en máquinas de tabaco, en el GPS, estamos en muchísimos... Oye, ya que enumeras tanto lo más raro que te han pedido... Eso. Grabar, no recuerdo ahora. O algo fuera de lo... Raro, raro. En la gasolinera. He hecho audios para parques de atracciones, por ejemplo. Oye, pues eso es curioso. Sí, pues en las atracciones que hay en la Warner, por ejemplo, que están los superhéroes y tal, pues se oyen voces y somos nosotros, claro. Pues lo que te decía, que claro, es extraño porque todo el mundo te reconoce, pero en el fondo estáis allí en un segundo plano, ¿no? Sí, forma parte del truco. Esto es un truco cinematográfico y mantenernos un poquito en el anonimato forma parte de no desvelar ese truco, ¿no? Hombre, y tu voz ha podido enamorar a un montón de gente, quiero decir, gente que se empeña luego en decir, fíjate, me gusta más la voz en español que la original. Se pasa mucho. Sí, no, Sheldon Cooper ha enamorado a mucha gente. Bueno, hay opiniones de todo tipo. Hay gente que prefiere la voz del doblaje, hay gente que prefiere la voz del original, hay gente que prefiere... Hay un auge ahora de... Básicamente prefieren a lo que están acostumbrados. Claro, por eso digo, ¿ahora hay un auge ahora de la versión original? ¿Han notado ese cambio? ¿Lo notáis? ¿Lo percibís vosotros? Nosotros, a nivel de volumen de trabajo, no, porque se sigue doblando todo, lógicamente. Bueno, ahora hay foros, hay redes sociales donde te llegan mensajes que antes no te llegaban y notas que hay gente que te quiere, notas que hay gente que te odia, iba a decir, pero tampoco creo que sea tanto. Tampoco desperta y tanta... Sí, es verdad que hay de todo. Es decir, no sé, cada uno que lo vea como lo prefiera, claro que para eso están las opciones. Vamos a ver otro de tus personajes, porque estábamos viendo ahora un personaje de animación, venimos además de Sheldon muy específico, pero es que yo no podía imaginarme que fuerais, en tu caso, capaz de cambiar tanto la voz. Estoy mosqueado. Díselo. Estoy mosqueado porque eres... 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 Eres un cagao. Te quieres... Te quieres rajar. ¿Cómo se prepara un doblador? ¿Te dicen qué voz tienes que...? ¿Cómo modular la voz? ¿Tú puedes también, hablando de esa originidad... A ver, somos actores, y aquí básicamente sigues las pautas que te marca el director del doblaje. El director te indica cómo es el personaje, el director es quien ha visto ya la película, el capítulo, la obra en definitiva, y entonces te va marcando cómo es tu personaje, de dónde viene, a dónde va, pues prácticamente como cualquier actor en otro medio, en teatro, en televisión. Tu actor es este, su objetivo es este, y sus características son estas. Entonces tú lo vas llevando. Se dice, yo no sé si estarás de acuerdo, que el mundo de los actores de doblaje es casi una secta. Me explico. Es muy difícil entrar. Sois... Mira, una mafia, más que una secta se dice que sí, ¿no? Básicamente. Mira, yo soy de Tenerife. En Tenerife yo no tenía... A ver, yo desde pequeñito, en cuanto supe que el doblaje existía, me llamó la atención y me marqué como meta ser actor de doblaje. Pero en Tenerife digo, ¿cómo se hace esto? Y yo me vine a Madrid sin conocer a nadie de dentro de la profesión, y yo accedí a la profesión. Me costó muchísimo, pero no me costó mucho más de lo que pueda costar acceder a cualquier otra profesión, o sea, me costó muchísimo porque tuve que averiguar cómo se accede, tuve que demostrar mi valía, tuve que demostrar que puedo hacerlo, y eso es un proceso lento, ¿no? Y al principio no lo haces bien. Al principio, pues, se requieren unas tablas e ir adquiriendo experiencia. Una técnica. Y, hombre, y yo estoy dentro de la profesión, sin conocer a nadie previamente dentro. O sea, que más que mafia, es verdad que se requiere un nivel muy alto, y una vez se llega a ese nivel, es verdad que tienes un registro pasado. No, el nivel se exige, es decir, el nivel se exige, pero de ahí a considerar, o a decirse por ahí que esto es una mafia. Yo ya lo digo, yo siempre lo digo, yo soy la prueba viva de que se entra. Oye, y ahora hay todo un despliegue de gamers que están copando también televisiones, titulares, etcétera, el mundo de los videojuegos. Yo he visto que tú también has doblado en videojuegos, Call of Duty he leído por ahí, Mafia 2, hablando de mafia. Ese se le dio muy bien. Sí, ¿no? No sé si encuentras ahora quizás más trabajo en videojuegos porque hay más movimiento de videojuegos, o si no has notado ninguna diferencia. Hay más trabajo con respecto a antes, claro. Pero yo, por ejemplo, en mi día a día, yo no tengo más volumen de trabajo en videojuegos que en series o cine. Yo no. Luego tengo un problema, que es que yo no soy nada gamer, nada jugón. No me entero. Es decir, yo muchas veces voy a hacer un videojuego y ni pregunto qué videojuego es porque no me interesa nada. Entonces muchas veces mi hijo, algún amigo de mi hijo, dijo, oye, ¿tú has doblado en tal videojuego? Digo, yo que sí. Puede ser. Puede ser. Oye, para terminar, ¿tu doblaje favorito? Mi doblaje favorito. Mi doblaje favorito. Hay muchos. A Sheldon le tengo un cariño especial. No sé si será mi favorito. Quizás sí, pero hay otros. Ratatouille, Linguini de Ratatouille, le tengo un cariño especial. A Miedo de Inside Out también, de Del Revés. Vamos a quedar con ustedes. A Vale. Yo me quedo con Kylo Ren, que además te iba a preguntar que si eso te lo movieron luego la voz esa con el casco, o tú te pusiste una máscara, pero yo quiero pensar que tú llevabas esa máscara. ¿Vale? Deja de que te... Me dando un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y vosotros nos mováis de ahí, que en Extra seguimos. Kylo Ren, gracias. Chao. Chao.